Música Konichiwa Atenos y bienvenidos a Multi Builds En el día de hoy jugaremos con nuestra OptiCard O más bien conocida como Esta arma tan divertida Si mal no recuerdo creo que era de laboratorio Del Corpus Y es una especie de cañón láser Sin lo de la especie Y como veis vamos cargando el disparo Si lo cargamos hasta aquí no podemos disparar Pero a partir de la mitad ya podemos disparar Aunque no hayamos cargado el disparo entero El daño entero no se si hace falta Cargarla entera para que haga más daño Como con los arcos o ya a partir de la mitad Pues llega a hacer daño Y disparamos al suelo como veis Hace como una especie de daño de área Y ese daño de área Se puede mejorar con el mod de tormenta de fuego Pero vamos a ver esta build de la old school Que llevo sierra, cámara dividida, calibre pesado Calibre perforador para aumentar el mayor daño que tiene Alto voltaje y fuerza maligna Que los he podido calzar por el tema de conseguir el 53% de estado Aceleración build y despedazar para la cadencia de tiro Y este despedazar para que nos dé ahí un poquito a atravesar Para poder dar a más enemigos En principio pues era Es un arma que pues la he puesto ahí 50-50 Vamos a simular Contra un artillero Y nos va a pasar un poco Pues seguramente como nos pasó con la Ogris y tal Que no es un arma muy buena para poder aplicar estado Y como veis el daño que mayormente va a saltar Va a ser el de perforación Porque es el daño más elevado que tenemos Como veis la perforación la aplicamos sin problema Y claro Nos cuesta ahí un poquito acabar con los bichos Esto sí, se nos va el bicho para atrás Que al final lo vamos a acabar tirando Otra cosa que tiene el arma Es que al contrario que los arcos Cuando ya está cargado el círculo del todo Aunque dejemos el click apretado Lo veis, el arma va a disparar sí o sí Entonces yo por ejemplo hago así Y tengo que intentar tener el visor encima de un enemigo Antes de que termine Porque ya le tiré Ya le tiré Pero bueno, como veis tiene mucho daño Pero ya a partir de ciertos niveles Con X enemigos que Que tienen armadura Pues ya es más complicadete Vamos a ver A simularlo de nuevo Pero esta vez vamos a intentar retirarle la armadura Para comprobar el daño que tiene Cuando no llevan armadura Entonces por eso yo a lo mejor Lo de la probabilidad de estado Pues lo mismo quizás es una cosa de la que Más o menos quizás Contra los greener Pues nos interese sudar Y pasar olímpicamente de la probabilidad de estado Y tirar más al daño Porque no es algo que De lo que nos vayamos a poder beneficiar en este arma Aplicar ya la diferencia Del damaje Por eso si le damos en la cabecita Es bastante Bastante Abismal Ya se puede comprobar aquí El poderío Cuando no tienen armadura Con la big fucking Game Vamos a hacer una prueba Lo que pasa es que por polaridades Yo no sé hasta qué punto A lo mejor Nos va a dejar dar Pero vamos a reforzar El corrosivo Esta vez Tenemos ahí 53,3% de estado Tenemos cargador infectado Tenemos Portador de tormentas Ahí Vamos a reforzar todavía un poquito más El daño corrosivo Aunque penalicemos Pues lo que es la La probabilidad de estado Vamos a simular de nuevo Y como podéis apreciar El calibre pesado realmente No es que se note demasiado En este arma Los tiros siguen yendo Más o menos donde queremos que vayan No se separan mucho Pero como veis Seguimos teniendo el problemilla De que la armadura Pues Sigue siendo Un problema Bastante severillo Si le quitáramos la armadura Pues acabaríamos Mucho más rápido con él Con este daño Evidentemente Vamos a verlo Voy para atrás Para que no se nos caiga A ver Al final me lo cargo Y no le quito la armadura Ya verás Ahí Cambio ahora la Big fucking gun Y ahora como veis El daño del disparo Es como nos pasaba Con la Ogris Pues es una Barbarité Cuando el enemigo No tiene esas barreras De la armadura Un warfling con el que siempre Ha tenido sinergia Y con el Con el que le han llevado Ha sido con Con nuestro coleguita Bolt Por el tema De la barrera De Bolt Que cuando disparas A través del Del murito Ganas ahí Daño eléctrico Y ahí Salta como Critiquito Fíjate El crítico que ha saltado Antes ha sido Bastante Hermoso Entonces lo del Bolt Está muy bien Porque va con lo que se llevaba En un principio Pues te ponías detrás del muro Ganabas daño Ganabas distancia A la que poder disparar Fijaros ahí Ese crítiquín Y claro Meterle Daño crítico Puede ser una opción Pero Daros vosotros cuenta De cuántos disparos Tengo que dar Y a lo mejor Cuál me sale crítico Y de qué prescindo Hasta luego Pero como veis Con el Bolt Me estaba costando Bastante menos Acabar con él Imaginaos Si ya no tuviera armadura Sería GG Win Win El GG Win Win Vamos a probar ahora Con otra configuración Que no sea tan All school Y vamos a ver Porque tengo aquí Sierra, cámara dividida Perdición de los greener Aceleración build Alto voltaje Calibre perforador Y fuerza maligna Con lo que sabemos ahora Y lo que acabamos de probar Que la probabilidad de estado Y tal Nos viene a dar un poco El pyro Vamos a poner De todas maneras Calibre pesado Vamos a quedarnos Con la perdición De los greener Vamos a cambiar El calibre perforador Por cargador infectado Por ejemplo Y Creo que ya está Porque ya no nos van a dar Más los puntos Me parece que ya no nos van a dar Más los puntos Tenemos cargador infectado Tenemos portador de tormentas Y este aquí Nos da justito Nos da justito Vamos a ir totalmente corrosivo Con perdición de los greener Y a ver Que tal Que tal Esta build Añadiendo Pues el daño Contra facción Y yendo simplemente Pues al daño Sin aplicación de estado El problema de los greener Como habéis visto Pues ese Que hasta que Mientras tiene armadura Fijaros ahí Que cuando salta un crítico Lo ha hecho padre Y tenemos lo del atravesar Pues para cuando Venga Hasta luego Vamos a ir a atravesar Para la cadencia de tiro Y para dar a varios enemigos Pero podemos Podemos probar A poner Podéis probar aquí A poner a lo mejor Otra cosa Podéis poner incluso A lo mejor No lo vamos a tener A atravesar Pero para especializarlo Por ejemplo Fijaros con gatillo veloz Fijaros con que velocidad Cargamos el disparo Ahora Va muy Mucho más rápido Lo que pasa es que Yo llevo el despedazar Por el tema Como os he dicho Para cuando vas a enfrentarte A diferentes enemigos Y tal Pues cuando los pillas Ahí un poquito en fila Pues das ahí A unos cuantos Vamos a coger Un poco de carne de cañón Para que veáis Vamos a simular A ver si con el atravesar Pues Me lleva ya un par De un tiro Ahí otro más Es que como veis Lo del atravesar Que parece que no Pero es muy GG Win-win Ala Toma por saco Y la carne de cañón Cae bastante bien El daño en el suelo Disparándole a los pies Me parece que es menos Pero claro Puedes hacer daño en área Pues Atacar a enemigos Que haya detrás De algún muro O tal Y si quieres usar Y si quieres usar esa técnica Pues llevarlo de la tormenta De juego Que te aumenta el radio De la explosión Pues va mucho mejor Entonces así puedes Atacar indirectamente A los enemigos O intentar aprovechar El daño El daño de área Pero yo como Para dar a varios enemigos Como yo voy a atravesar Pues me viene a dar Un poco igual Y esta es un arma Pues lo mismo Le pasaba con la Ogry Que dependiendo Del Warframe Que llevemos Le podemos potenciar Muchísimo el daño Y puede acabar Siendo una bestia parda Y contra bosses Pues puede estar Muy 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 bien Bueno Vamos a terminar De hacer pruebas De esto Vamos a ver Ahí lo llevas Porque luego aquí Tenía yo esto La configuración C Que era un poco Más a utilidad ¿No? Tiempo de sierra Cámara dividida Perdición de los greeners Cargador infectado Y portador de tormentas Para el daño corrosivo Cámara con resorte Para Como para las risas ¿No? Para cargar un poco El disparo más rápido Pero lo mismo Casi quizás No haga ni falta En vez de eso Pues nos podemos poner Gatillo veloz Y llevo el mano rápida Pues para estar Pum 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 Disparando todo lo que pueda Lo que pasa es que claro Se va a notar aquí El daño del calibre pesado Y esto a lo mejor Puede estar muy bien Para ir en solateras A según que niveles Pero claro El daño del calibre pesado Se nota una barbaridad En este arma Bueno es que con las manos rápidas Lo que ganamos Es mucha versatilidad Lo ves de Uff Y ya estoy recargado otra vez Porque como ya me quita Bastante tiempo El cargado del disparo Pues Reducir el tiempo de reacción Aumentando la La velocidad de recarga Pues también es muy buena Lo que pasa es que ahora es eso Nos encontramos aquí Con el talón de Aquiles Que son Los bichos estos Que tienen armadura Que son tochos Que ahí ya el arma La big fucking gun Pues ya no Ya no brilla tanto Contra ellos A según que niveles Porque tienen unas reducciones De damage Que son brutales Porque fijaros Todo el daño Que tiene el arma Pero si no es capaz De comerse la armadura Por sí misma Pues Un poquito Pero para eso están Las combinaciones De warframes De armas Hasta luego See you later Y no es mala arma Como veis Porque daño no le falta Problemas de munición No estoy teniendo ninguno Pero el tema Son estos Los bichos de nivel alto Entonces por ejemplo Si lo Le pudiéramos Pues ya sabéis Si pudiéramos a lo mejor Llevar un potenciador de daño Un Warframe Que nos Que nos aumente Los damages A ver Esta es la de versatilidad Pero No 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 A ver Vamos a probar Con la que estábamos viendo De más daño Con perdición De los grines Pedazos de aceleración Build Y el Y el daño corrosivo La de más daño Yo creo que esta casi Puede estar muy bien La otra de versatilidad No está nada mal No está nada mal Las cosas como son Pero esta otra Si le doy en un punto débil Pues me la deleteo En cero coma ¿Lo veis? Los hago fosfatina Los convierto en Chocapic Gracias a la potenciación De daño Del avansi Que es Para que no lo sepáis Es el puto Warframe Más roto del juego Y que no se entere nadie más ¿Vale? Callaoslo como putas Que no se entere digital Que no lo nerfea Aunque ya lo hizo Ya le bajó Ya le metí un nerfeito Al avansi Cuidadito al avansi Y por ejemplo Pues también tenemos La nova Aparte del Del ball Que ya lo habíamos visto antes Pues también tenemos La nova A ver Si le quito la Ahí le quita la cúpula De un tiro fantástico De fucking gun Pues puedo duplicar El daño que recibo Que recibe Y si le doy tiros En la cabecita Pues lo veis También con los potenciadores De daño Esta arma No necesita aplicar Estados Es un arma Que está diseñada Y creada Pues para ser una Fucking big gun De daño Verrísimo De la bestia Y ya Valerte de otros Warframes O de otras habilidades Para potenciar Dicho daño Vamos a ver Por ejemplo Una prueba Con nuestro amigo Krumah Que también es Un personaje Muy divertido Vamos a simular Porque para que veáis Pues eso Que hay armas Que simplemente Por el meta Están diseñadas Para eso Los tienes que llevar O con cierta composición De grupo O con cierto Warframe No hay más tutía Lo veis Con esto Pues es una Bestia parda Y Fuck ya GG Easy Lo que pasa Que claro El croma Pues ahí solo Como veis Nos hemos quedado Sin vida Entonces necesitaríamos A lo mejor Un arma Con la que recuperar Vida Pegándonos Con otros Bichos O tal Y Tendría ya Un poco más De complejidad Para funcionar Vamos por ejemplo Voy el que ya hemos visto La La Cambrun Por ejemplo Y vamos a ponernos Ya que tiene El regreso curativo Vamos a intentar Hacer Un cara a cara Con este señor Intentándonos curar Para convear Un poquito Nos vamos a poner Carne de cañón Como para simular Un Combate Real Entre comillas Ah vale Fantástico Eres un genio Genio del mal Del mal jugado Vamos a simular Ahí Y entonces Intento cargarme Al Al bicho Ahí he recibido daño Por ahí Un poquito Con los básicos Ahí ya está Reventado Y luego Me empezaría a curar Pues luchando Con melee Hasta que saliera Otro tocho A lo mejor Que quisiera Que quisiera Reventar Entre ese Y el rayo curativo Del centinela Pues me mantendría Si hay que fijaros La carne de cañón Pues no me aguanta nada Entonces a lo mejor Ese es el problema De que no De que no me cure mucho Que Como no da tiempo A aplicarles un estado Pues no da tiempo A que te A que te cures Demasiado Pero bueno Es una manera De sustain Y lo bueno Es que el regreso curativo Al contrario Que el Que el ataque vital No necesita Que saque el arma De melee Ni que canalice Energía Simplemente pegando Con la E Pues ya Ya ganas vida Para que veáis No Se supone que Lo voy pegando Lo veis Y me voy curando Y no hace falta Que saque la melee Simplemente estoy Fameando la E Y ya está Definitivamente Pasa que claro En una partida normal Habría mucho más bichos Pegando disparos Y no sería Pues tan Tan maravilloso Y tan wonderful Intentar recuperar La vida Y toda la Gaita Hasta luego Voy Vamos a hacer Alguna otra prueba Ahora contra otra facción Vamos a mejorar Tenemos daño corrosivo Vamos a probar Contra los infestados Ahora que tenemos Daño corrosivo Perdición de los infestados Ahí lo llevamos Vamos a ver Qué tal Eh no Con este no Vamos a probar Con el Con el Porque con esto Ya sabemos Que va a estar Muy 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 potenciado Y el problema De los greener Es su armadura Pero contra otras facciones Pues lo mismo No hace falta Tampoco Hasta según Qué niveles Pues nos podemos Librar de A lo mejor De tener que llevar X warframe En la composición Del grupo O nosotros mismos Vamos a simular Ahí Contra los antiguos Ya habéis visto Que los greener Los volaba De un tiro Pues Esto va a ser Un poco Tres cuartos Lo mismo Ahí le ha pegado Un buen Criticazo Ay Ay No te lleves Las manos A la cabeza Y ya está Otro critiquín Por eso yo digo Que no No sé yo Hasta qué punto A lo mejor Prescindir de algo Pero es que De qué prescindes Para sacar el crítico Porque este Nos da cadencia De disparo Para poder cargar El disparo más rápido Sobre todo El disparo cargado Que es el más potente Y es que Intentar meter aquí El de daño crítico No sé Hasta qué punto Renta A lo mejor Pues en un moza Agrietado Si os toca A lo mejor Con daño crítico Pues no lo desechéis Tan pronto Porque a lo mejor Puede estar Muy bien De acuerdo El de daño crítico Vamos a probar ahora A ver contra Corpus Que tal Vamos a poner Perdición de los corpus Y vamos Portador de tormentas Pero vamos a poner Aquí Una munición criogénica Para tener magnético Tenemos magnético Perforación Porque como tiene Tan poco estado Intentar poner gas O tal Pues seguramente Sea una soberana Estupidez Vamos a limpiar Vamos a poner Bueno Un antimoa normal Un antimoa eximus Vamos a poner Un guardia de estos Y vamos a poner Un técnico corpus Eximus Y vamos a simular Pero como veis Pues el arma Funciona bien Para que funcione Que son Básicamente Contra un solo Objetivo Para asesinatos O tal Tiros en la cabeza Tiene que ser Y hay warframes Que pueden potenciar Mucho el arma El El bolt La vanshee El rino También Con su 3 El croma Como veis Contra los corpus Pues Sobre todo Los robots Los robots De una Ah La ha esquivado Como atines En la cabeza Tal Es que te los Deleteas de una Sobre todo Teniendo el Mod Prime Es Barbarite Es una barbarite Pero Vamos a Vamos a simular De nuevo Porque es que Es que el robot Es que ha durado No hay menos Los Los Muevas Y así Porque es el éximo Ha durado Dos tiritos Si Los Los humanoides Pues ya es otra cosa Claro Los escudos No los ventilamos Pronto Pero los humanoides Pues ya Nos cuesta Un poquito más Pero Lo que son Los robots No lo hemos ventilado Que te cagas Pero esto Tú le coges Le sumas una nova O lo que sea Y es una barbaridad Es una maravilla La big fucking gun Es muy 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 buena A mi me gusta mucho Es muy divertida Y es que a quien no le gusta Llevar un pedazo De pepino Láser Que reviente La vida A Tokiski Entonces vamos a puntuar Ya por fin Nuestra En el factómetro Optical La Yo la voy a poner Porque me acaba Me gusta un poco más Me gusta más Que la Ogris Estéticamente Me mola Y puede que incluso más Lo bueno No te matas a ti mismo Lo malo Pues bueno Tiene ahí lo de la velocidad De recarga La carga del tiro Pero incluso con calibre pesado Ya veis que la puntería Es una maravilla Tiene una barbaridad de daño Con los warframes adecuados Y tal Puede ser una auténtica bestialidad Y para acabar con bosses Pues es una auténtica maravilla Niveles altos Sin control de masas O tal Ir en solateras Pues yo no sé hasta que punto A lo mejor te puede resultar Pasarlo entre comillas Mal Y depende con que enemigos Pero ya tendrías que Convear con otras armas Para acabar con los grandes Ya sabéis como va Pues saco la melee Me cargo al grande Y sigo utilizando esto Pues para Para la morralla Los chiquititos O tal Pero es un arma Con muchas posibilidades Y yo Un 9 Lo mismo Me parece demasiado excesivo Si a lo mejor Si a lo mejor tuviera Algún mod de sindicato Que le diera una peculiaridad Más potente O tal Pues un mod de sindicato Un mod de aumento Como era el de los habitores Del napal y tal Si le daría un 9 Pero aún así Yo le voy a dar Un 8.5 Se va a quedar 8 En nuestro factómetro Ya sabéis Números planos Es un 8.5 Para nosotros Porque me parece divertida Me gusta la estética Me mola Tiene mucho daño Que es mi estilo de juego El de fucking damaje Y bueno Que más deciros Big fucking gun Nos vemos en la próxima Gracias por estar ahí Por apoyar los vídeos Por comentar Por darle a like Por suscribiros Bienvenidos a los nuevos Welcome to the troop Bienvenidos a la familia Y a los que ya llevamos aquí Más tiempo y tal Pues un abrazote Muy grande A todos los que Apoyáis mi contenido Y aguantáis estos Tostonazos Nos vemos en la próxima Con los perogumio tenos Chao 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 chao